El alcalde Alfonso Elhash hizo pronunciamiento acerca del tema de alimentación de los estudiantes por medio del programa del PAE. Dejó claro el mandatario que se están haciendo las debidas entregas a las instituciones para los días calendarios. Estamos cumpliendo a los niños de Barranca Bermeja, son 18.900 raciones del PAE que se están entregando para 30 días calendario, 20 días de clases. Ya completamos toda la zona rural, son más de 10.000 ya que hemos entregado en la parte urbana y rural y nos queda faltando solamente una pequeña parte de aquí al viernes para cumplirle al 100% y que todos los niños escolarizados que son beneficiarios del PAE tengan ya su alimentación en casa. Por su parte el secretario de educación hizo referencia sobre estas entregas dadas para los niños y niñas beneficiados de este proyecto. Nosotros aquí en Barranca Bermeja lo que le estamos entregando es para los niños, tenemos que ser muy claro que es para los niños que son beneficiarios, también le anexamos un menú, le sugeremos un menú porque es la alimentación que debemos asegurarle a los niños y con esto se asegura que el 30% de su nutrición diaria la va a recibir para que tenga buena disposición para su formación. Esta madre de familia expresó su gratitud por la entrega de estos alimentos como apoyo solidario y de beneficio para la alimentación de sus hijos. Porque gracias a Dios esto me va a servir para sostener a mis hijos y a mí también, hay que darle gracias a Dios por eso. La situación está muy grande porque no hay trabajo, no tenemos trabajo para nosotros ni tampoco por el problema que se está habiendo en Colombia, no solamente aquí en Barranca sino en Colombia por el virus. Entonces hay que darle gracias a Dios por eso y agradecerle más que todo al colegio. La Secretaría Distrital de Educación informó que los paquetes alimentarios están siendo entregados en 52 instituciones educativas del casco urbano de Barranca Bermeja entre el 13 y el 17 de abril.